Afrontar a un lado triste y siniestro Donde no hay fuerzas para levantar Tu corazón que ha caído No ayudaré a levantarlo Y así quizás sabrás triunfar Las olas son tu dolor Y las olas son tu dolor Quizás así aprenderás La mostrar debilidad Tus manos Y me has perdido Me has tomado el miedo Sentenciado a superar Mira tus piernas Me están sembrando Sientes el viento frío Del dolor Música Afrontar a un lado triste y siniestro Donde no hay fuerzas para levantar Tu corazón que ha caído No ayudaré a levantarlo Y así quizás sabrás triunfar A colas con tu dolor Y a colas con tu dolor Quizás así aprenderás La mostrar debilidad meal restantes De la música Donde no hay fuerzas para levantar Tienes el viento frío Y así quizás adecuado Quiero estar debilidad Y así quizás si no hay fuerzas para levantarse Y así equivocas Y así quizás si no hay fuerzas para levantarse Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.